Las vacunas siguen llegando al alto palancia. Ayer fueron vacunados en Caudí en los mayores de 90 años. En Castelnobo, según información del Centro de Salud, durante el día de ayer y hoy se continuará con la vacunación contra la COVID-19 de mayores de 90 años. Ayer fueron las vacunaciones a domicilio de seis personas y hoy se seguirá con otras seis en la consulta. Las personas a vacunar pueden ser contactadas por teléfono para vacunarse en el mismo día. Vegis también anuncia que ya tenían los primeros vacunados en el municipio y que esperaban que no tarden las próximas dosis y todas las personas mayores puedan ser vacunadas cuanto antes. En altura, a primera hora de ayer, se procedió con la segunda jornada de vacunación. Recibieron la primera dosis de la vacuna los vecinos de 90 años de edad que no recibieron la primera dosis el pasado viernes y los grandes dependientes que han sido citados previamente.